Buenas noches, llueve en el noroeste unas precipitaciones que van a ir a más durante las próximas horas. Tendremos 48 horas de lluvias que podrían ser continuadas en algunos puntos, sobre todo del centro y del noroeste peninsular. Hoy ha vuelto a llover con intensidad en Galicia, precipitaciones que por ejemplo en Santiago de Compostela llegaban a acumular a Vila o Salamanca. En todas esas zonas habrá que seguir muy de cerca la lluvia y también lloverá en Galicia de forma más continuada en Pontevedra, en las Rías Baixas y más intermitentemente y con chubascos, incluso con tormentas por el noroeste a medida que vaya pasando el frente. Las lluvias más continuadas en Asturias en la cordillera, en la costa chubascos pero más intermitentes también, las lumbas más compactas allí también. Y las temperaturas pues descendiendo en esta zona, hoy ha habido tenido una máxima de 21, mañana se quedarían con 18. Llegará el frente al Cantábrico Oriental, País Vasco, Cantabria, lluvias en La Rioja, lluvias también en la Comunidad Foral de Navarra. Atención insistimos a las zonas de montaña, sobre todo en Cara Sur, entre los 2 y los 3 grados por debajo de los valores de hoy. Canarias se mantiene al margen, algunas nubes poco desarrolladas en este archipiélago, tan solo en el norte, vientos del noroeste rolando al suroeste en las islas orientales y las temperaturas entre los 23 y los 28 grados. El resto del continente europeo, la borrasca mantiene las precipitaciones en las islas británicas, en Francia, los países del Benelux, algunas zonas también de la región alpina, cielos más despejados en el Mediterráneo, sí que algunos chubascos en torno a Turquía o a Grecia. Ciclones tropicales, tenemos muchos. Simón, la depresión tropical que la veremos luego. Se ha formado un ciclón tropical frente a India que llegaría en forma de huracán de categoría 3, incluso casi a tocar tierra. Aquí lo tenemos, llegaría este fin de semana y antes de tocar tierra sería huracán de categoría 3, se llama Hut Hut, lo iremos siguiendo de momento, es tormenta tropical. Seguimos también muy de cerca, este es el huracán Hut Hut en este momento, la tormenta tropical de momento. Y aquí tenemos el super tifón, ese huracán de categoría 5 que se llama Bongfong, es el que se dirige hacia Japón, sigue su trayectoria hacia el norte, tocaría tierra como huracán de categoría 1 en el sur de Japón, aunque antes habrá pasado por las islas como huracán de categoría 3 o 4. Y la tormenta tropical Simón frente a la península de Baja California ya ha perdido su categoría, pero entra aún dejando precipitaciones en toda esta zona, especialmente en el norte de la península. Y en España en los próximos días seguimos con ese suroeste, con esas precipitaciones que irán afectando sobre todo el suroeste del país. Así las cosas esperamos, como les decíamos antes, unas cuantas jornadas de lluvias, de lluvias que podrían ser significativas. De momento pasado mañana las precipitaciones se irían trasladando hacia el centro oeste. Lluvias en el Pirineo, sobre todo en Carasur, lluvias en el centro, península del centro y este llegando a gran parte de Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, la Comunidad de Madrid, Andalucía, apertura de claros por el suroeste, aún chubascos en el Cantábrico, incluso con alguna tormenta en Galicia e intervalos de nubes en el Mediterráneo. Las temperaturas en claro descenso, como hemos visto antes. Y el fin de semana. En principio el sábado los chubascos aparecerán en el este, van a ser precipitaciones intermitentes, lluvias sobre todo en zonas del interior. Se abrirán muchos claros en el centro, pero seguiremos con intervalos de nubes y se volverá a inestabilizar el tiempo por el noroeste, por Galicia. Porque el domingo es la jornada en la que tenemos de nuevo entrada de aire frío y de nuevo precipitaciones. Domingo así pues, con lluvias que repiten en el centro del país con esa entrada de flujo del suroeste. Precipitaciones que podrían ser moderadas, podrían ser incluso fuertes, con tormenta, de nuevo concentradas en zonas de montaña, sistema ibérico, sistema central. También en Andalucía las lluvias podrían afectar de forma más significativa el oeste de Andalucía, especialmente el valle del Guadalquivir. En principio hacia el norte menos riesgo de lluvia, al venir con viento de sur. Ya saben que allí el viento es más seco y también esperamos intervalos de nubes en el Mediterráneo. Veremos siguiendo el pronóstico para este fin de semana que se presenta eso, bastante complicado. Seguimos y seguimos con el refrán de hoy que nos dice, luna al salir colorada, pronto ventada. Es un refrán que nos habla de que cuando la luna al amanecer tiene ese tono rojizo, normalmente nos indica que está cubierta por algunas, aparecen algunas nubes altas o que detrás tenemos algunas nubes altas que son las que primero se tienen ese color rojo y que podría indicar que llega un frente y que luego viene viento. Pero hoy hemos tenido una luna roja especial. Hoy hemos tenido luna de sangre, es el último eclipse lunar de este año, aunque no ha sido visible.